Si usted va en su coche a trabajar todos los días y tiene que tomar autopistas, carreteras o calles aquí en el sur de California, estamos seguros que usted ha visto residuos de vehículos en la calle. La cantidad de dinero que un abogado le ayudará a recuperar dependerá de muchos factores, como por ejemplo, la cantidad de sus lesiones, el daño a su vehículo, qué causó el accidente y qué tipo de cobertura usted tiene en su seguro, por nombrar algunos. Ahora bien, estos son algunos ejemplos de accidentes comunes investigados por los abogados. Los accidentes causados por la imprudencia de alguien o conducir en estado de ebriedad, estar distraído por accidentes de tráfico, incluyendo los causados por el uso de teléfono celular, mensajes de texto u otro tipo. Los accidentes de tráfico mortales, accidentes de autopista, colisiones frontales y colisiones traseras. Los accidentes de vuelco, que además plantean cuestiones que implican un camino inseguro o defectuoso para los automóviles. Los accidentes causados por conductores sin seguro o con seguro insuficiente, camiones, accidentes de motocicleta. Llámenos si tiene más preguntas. Gracias por su atención.